hola y bienvenidos a un nuevo tutorial de arte y diseño CECITE el día de hoy estamos explicando nuestra aplicación CorelDRAWN y vamos a utilizar la herramienta mano alzada para crear objetos con esta herramienta Corel, la materia prima de él son los objetos, los objetos pueden ser una línea o puede ser una curva o puede ser un trayecto abierto o un trayecto cerrado de eso se trata el día de hoy nuestro tutorial primero voy a acercarme a un área de trabajo ideal, me parece bien así y voy a elegir mi herramienta mano alzada para la creación de los objetos, todos los objetos deben de comenzar con líneas o con una de las líneas de ahí se van armando poco a poco y uno puede ir modificando las líneas, las formas de estas hasta alcanzar un objeto lo que uno tiene que hacer es de cierta manera imaginárselo por ejemplo si yo lo que quiero hacer es una figura geométrica debo de entender por ejemplo que si es un triángulo debo de saber que el triángulo está formado por tres lados entonces en los objetos que yo puedo ir creando con esta herramienta pues los puedo ir haciendo de esa manera y los vamos a utilizar nosotros mediante técnicas que van a hacer que esto sea más fácil por ejemplo yo quiero hacer un triángulo y voy a comenzar con la base lo que yo necesito es una línea recta horizontal y la voy a crear dándole clic simple presionando la tecla control para que se vaya derechito y una vez que alcance la forma que yo quiero le puedo dar doble clic para prolongar mi línea si ustedes notan Corel este me permite ver de cierta manera el centro de mi objeto se alcanza a ver una pequeña línea azul muy tenue bueno por ejemplo esto me puede ayudar para hacer una figura como esta ya notaron esta también que se nota ahí en las líneas punteadas bueno voy a darle aquí doble clic para seguir prolongando la línea y al momento de que llego aquí le voy a dar clic y con esto he cerrado mi objeto y el trayecto ya aquí yo ya tengo voy a agarrar la herramienta selección para moverlo un triángulo entonces todos los objetos por ejemplo voy a hacer un cuadro bueno presiono la tecla control le doy clic por ejemplo solté la tecla y tengo yo mi línea base de lo que quiero hacer si yo me acerco hacia ella a este nodo notarán que aparece una flecha que apunta hacia abajo significa que puedo anclar otra línea y le voy a dar un clic que este que se puede ir muy derechito verdad no le estoy presionando nada ya lo estoy haciendo así y le voy a dar otro clic vean y ya tengo la forma de este objeto ahora voy a prolongarlo otra vez le voy a dar un clic voy a colocarlo aquí y aquí aparece la línea tenue de color azul que me indica que ya estoy alineado con el lodo de arriba si es que quiero hacerlo así entonces le puedo dar clic y con esto yo prolongo la línea vean aquí está voy a soltar voy a darle clic y tengo otro objeto cerrado ahora los objetos cerrados son aquellos que yo les puedo poner color de relleno es decir ponerle algo acá adentro de un color o un efecto de relleno que yo quiera se lo voy a poder poner pero más adelante lo vamos a ver lo que ustedes pueden ver es que tiene un contorno de líneas que delimita mi objeto yo puedo crear por ejemplo un trayecto abierto con clic sostenido presioné clic sostenido y lo estoy moviendo y tengo un trayecto abierto pero también puedo hacer otro tipo de objetos por ejemplo vamos a suponer este le voy a dar doble clic y un clic este es un objeto que es un trayecto abierto ahora para cerrarlo para cerrar el trayecto me voy a adelantar un poquito en los temas pero es importante que lo veamos esto yo tengo otra forma de cómo hacerlo sé que lo puedo hacer dándole clic aquí y llevando este acá no, no lo quiero hacer así voy a elegir la herramienta forma esta que está aquí el trayecto es un trayecto abierto ¿verdad? está seleccionado elijo la herramienta forma y podrán notar que se muestran los nodos de color azul y se encuentran las las propiedades de esta herramienta la que vamos estamos buscando nosotros es esta la que dice cerrar curva y dice ahí que permite unir o separar los nodos finales de la curva y estos son los nodos finales del trayecto que yo estoy haciendo entonces no tengo que seleccionarlo obviamente estaba seleccionado elijo la herramienta forma le doy clic y el trayecto se ha cerrado es otra manera de que yo puedo cerrar un trayecto ahora los objetos uno se los puede imaginar partiendo del número de puntos con los cuales yo lo puedo formar y para poner un ejemplo de esto vamos a suponer que yo quiero dibujar la letra L entonces básicamente yo tengo que pensar como es que sería la letra ¿verdad? que forma tendría entonces puedo empezar yo con esto le puedo dar clic inicial llevar el de abajo doble clic moverlo aquí ya solte la tecla control doble clic vean doble clic ahí si quiero puedo presionar la tecla control para que se vaya derecho doble clic me va a indicar arriba igual presiono la tecla control si lo deseo si ustedes notan está punteado ahí doble clic lo llevo aquí suelto la tecla control y lo puedo anclar ahí y con esto mi objeto es un objeto cerrado y acabo de crear una forma que es la forma de la letra L igual yo quiero formar una figura geométrica como un rombo verdad debo de partir de imaginarme como es son figuras que nosotros conocemos doble clic fíjense ahí nos ayuda con la línea azul punteada doble clic también aquí doble clic y un clic acá y ya tengo mi rombo observen y así cualquier forma que yo quiera ir haciendo bueno pues me la tengo yo que imaginar para poderla dibujar verdad este puedo hacer empezar a partir de hacer dibujos con pequeñas líneas por ejemplo si yo quiero hacer vamos a suponer que quiero hacer una forma como esta una figura como esta son con puro doble clic y le doy prolongación al objeto que quiero ir haciendo si todo depende de lo que yo quiera ahora pude haber hecho yo una figura y haberme faltado más formas bueno más adelante explicaremos que con herramienta forma podemos ir modificando los objetos que nosotros vamos haciendo lo importante es que lo que yo me estoy imaginando de como lo tengo que dibujar verdad vean es voy a hacer una letra T clic doble clic doble clic vamos a llevarla aquí doble clic voy a presionar control para que se vaya derechito doble clic doble clic lo subo doble clic doble clic y lo remato aquí con un clic y ven ya tengo otro objeto ok voy a borrar todos le doy doble clic a la herramienta selección y le puedo dar suprimir esa es la forma básica de como yo creo los objetos son objetos que pueden ser ahora por ejemplo vamos a suponer voy a crear una letra con la herramienta mano alzada pero con clic sostenido y es la este la A minúscula entonces le doy clic sostenido pues obviamente me la tengo que imaginar como creo que o como es que la quiero dibujar verdad y aquí la remato aquí y ya tengo mi letra A puedo después yo este corregirla con la herramienta forma pero después nosotros veremos podemos convertir líneas curvas en rectas líneas rectas en curvas bueno cualquier cosa ven y todo parte a partir de una línea todo comienza a partir de una línea y yo le voy dando la forma que yo quiero obviamente tengo que imaginarme qué es lo que yo quiero hacer para que funcione si no pues es muy difícil sentarse en la computadora y pensar que que simplemente por abrir un programa ya se va a poder hacer las cosas no esto no es así esto es de paciencia verdad no se trata de que uno todo el tiempo esté imaginándose cosas pero este en el momento que llegue la imaginación pues en ese rato o este aplicar nuestros conocimientos que llevamos hasta ahorita verdad lo importante es recordar las formas de cómo es que se tiene que ir haciendo si por ejemplo puedo hacer este una letra L voy a crear una B clic sostenido obviamente me falta lo que puede ir en medio pues le puedo hacer clic sostenido y vean cómo se cierra el trayecto al momento de volver aquí ahí es cuando se ancla ya está verdad este puedo hacer esto aquí así y llevarlo aquí ya tengo voy a ponerle lo que la letra E como es la forma que la conocemos voy a poner voy a poner la letra R vean y así tú también puedes ir creando de a poco las formas que yo quiero le puedo seleccionar todo moverlo un poco y continuar o si no quitarlo verdad con la tecla suprimir lo puedo borrar después veremos las operaciones que aprenderemos con la herramienta selección qué cosas se pueden hacer entonces lo importante en todo esto es que yo puedo partir de un una línea y de ahí empezar a crear lo demás clic aquí lo voy a llevar y voy a cerrar este trayecto elijo la herramienta forma le doy clic aquí se cerró y ya tengo con esto un tipo de objeto como este verdad esa es la creación de objetos y recuerda que los objetos la suma de todos ellos son los que forman un dibujo verdad el curso no es enseñarte a dibujar sino enseñarte a utilizar las herramientas cómo combinarlas y tu imaginación es la que va a permitir que se pueda desarrollar esto un consejo que te damos es que no importa si sabes o no dibujar pero sí que hagas un esbozo en papel más o menos qué es lo que quieres y en base a lo que tú estás viendo y lo acabas de hacer pues con las herramientas lo puedes mejorar aquí en la computadora bueno si tienes alguna duda sugerencia o comentario recuerda que es para hacer tus apuntes notas apreciaciones gracias 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 a todos ¡Gracias!